así que empecemos primero por ver quién es este buen señor cuya fortuna y como ven es de más de 2.700 millones de dólares según lo último que vi en la revista forbes en el ranking de multimillonarios de forbes que es muy divertido verlo de vez en cuando yo les diría que si les gustan estas cosas métanse en bloomberg billionaires o en forbes billionaires en los rankings y vas viendo cómo se va moviendo porque además sus fortunas se mueven de cientos de millones que ellos no les cambia tanto a veces sí pero a uno nada tienes que comprar el termotanque se te van 80 lucas duele a ellos a veces se les mueven cientos de millones y tanto no les cambia igual si hablamos de multimillonarios en el ranking está 1100 como para que se den una idea que dentro de lo que es la escala de millonarios en nivel global este señor tampoco es que o sea no juega el truco con elon mask no se manda mensajes con mark zuckerberg pero si está a la altura de los grandes multimillonarios argentinos por acá creo que alguien había dicho en el chat que hable de gregorio imagino que habla de gregorio pérez compang obviamente va a haber un episodio de gregorio pérez compang quién se creen que soy acá tenemos los grandes los grandes núcleos de negocios del señor paulo roca porque si hay algo que caracteriza a lo que es el mundo techint o tequint como le dice paolo tequint no techint es la integración vertical que es este concepto de integración vertical quizás muchos de ustedes ya saben a qué me refiero con integración vertical pero quiere decir que cuando uno está dentro de un negocio arranca en un negocio después ir agarrando no tomando parte también en los distintos elabones de la cadena productiva entonces aquí tenemos las cuatro grandes empresas que forman parte del grupo tequint vamos a decirle así que es primero y principal tequint ingeniería y construcción no que es como en la primera gran empresa del grupo después tenemos a ternium que ellos lo que hacen es fabricar acero si es la gran empresa siderúrgica escucho voces que dicen andate cómo te vas a ir quedate sonta por favor vamos ternium es la gran siderúrgica de del grupo o sea fabrican acero y de ahí proveen a distintas industrias como la construcción la automotriz envases para el transporte después tenemos a tenaris que hacen tubos de acero sin costura que específico javier hacen toda acero sin costura pero saben para qué hicieron los tubos de acero sin costura para transportar el petróleo vaya menudo negocio menudo negocio y después tenemos a tec petrol por supuesto que es la energética no que tiene que ver con todo el negocio de los hidrocarburos del gas entonces de qué hablo cuando hablo de integración vertical básicamente tequint te hace la obra con ternium te producís el acero con el que después haces los tubos que tequint justamente mete abajo de la tierra y tec petrol lo llena con gas espectacular o no ustedes dirán la verdad está cierra por todos lados o sea te hace el paquete completo es el te hace el show de magia imitaciones y te sirve el catering también espectacular lo de paolo pero bueno estas son las grandes cuatro empresas para que se den una idea nada más ternium fabrica unas tres millones de toneladas de acero por año una bestialidad si lo quieren pasar a kilos ya no me da la cabeza para pensarlo tenaris la gran empresa del grupo tequint vende o sea facturó por ejemplo en 2022 más de 11 mil millones de dólares una bestialidad siguiente slide como yo les dije lo que le gusta a paolo es la rosca por eso acá tenemos a remy danton gran personaje de la cancelada house of cards y al querido rodeo de la cern en el lobista porque a él le gusta hacer mucho lobby pero no lo hace él directamente el lobby para que no o sea si algunos momentos en los que sí porque por ejemplo él tiene uno de sus grandes focos de de presión por así decirlo de influencia de lobby es aea aea yo soy sabalero aea es la asociación empresaria argentina donde ahí ahora los vamos a ver después les digo contando de aea el otro gran foco de presión o de lobby de paolo es la guía la unión industrial argentina pero no él no está en la guía sino que tiene siempre alguien que influye por él alguien que está en la conversación en la comisión directiva entonces hablamos del círculo rojo porque básicamente paolo está en los dos grandes polos de influencia dentro de su negocio como esa ea donde están los grandes empresarios argentinos y después también está en la guía donde también ejerce presión a través de comunicados a través de este después no sé se reúnen todos los industriales llegan a un acuerdo y salen y después tuitean mandan mensajes salen a hablar en notas como para ejercer presión sobre un determinado tema y además el tema es que paolo controla como yo les dije una integración vertical dentro de un negocio que es importantísimo con el acero muchachos muchachas el acero sirve para un montón de industrias y además la energía le mueve el piso al gobierno a cualquier gobierno o sea vos podés hacer el acero haces el tubo haces la obra para meterlo abajo de la tierra y encima lo llenas ya está ¿qué más querés? ¿qué más querés? como yo les dije AEA es la reunión de los magios de los multimillonarios es el congreso de batmanes de la guita básicamente acá tenemos la foto familiar que si se meten en la página de AEA busquen asociación empresaria argentina en google y te abre y la foto es mucho más amplia hay muchas más personas pero acá tenemos algunos personajes tremendos ahí abajo lo reconocen a paolo ¿sí? a su derecha está Federico Brown de la anónima a la derecha de Federico Brown está Luis Pérez Compank hijo de Gregorio Pérez Compank en la misma fila a la izquierda lo tenemos a Carlos Miggens heredero de Otto Benberg de la familia Otto Benberg la familia Otto Benberg no, la familia Benberg después a su derecha está Héctor Magneto Héctor Magneto estaría bueno hacer uno de Héctor Magneto lástima que no sé si están o sea, sí debe tener plata pero bueno, no importa y en la fila al lado de Magneto está Luis Pagani de Arcor no habrá muchas mujeres ahí y estos círculos de empresarios son medio complicados y después ahí también tenemos a un montón de otros empresarios muy conocidos porque está Martín Migoya ahí medio cortado de Globant está Enrique Cristofani que es un una persona muy importante en Santander que es el alto que está arriba de Saco Azul de Mañeto está también Pierpaolo Barbieri de Wallah lo tenemos ahí a la derecha el de Anteojos y Barba Eduardo Elstein que pronto vamos a hablar de él en este en este canal así que tenemos a todos eso es Aea para que se den una idea hace poco justo creo que hoy hoy mismo o ayer Aea sacó un comunicado apoyando la ley Omnibus y el tratamiento y que se haya aprobado en general diciendo que es un gran paso para lo que es la reconstrucción del país en fin sigamos ¿Quién es Paolo? porque más allá del hombre millonario de los grandes negocios la integración vertical del lobby de la influencia de la rosca también es una persona entonces Paolo Roca nació el 10 de octubre de 1952 tiene 71 años y ahí por eso está Doco porque es de Libra no sé si para alguno representa algo que sea de Libra Paolo alguien le quiere hacer la carta astral no es mi tema no es mi tema abajo lo tenemos al asador bostero porque claro hincha de boca Paolo él es milanés él nació en Milán por eso también tenemos el Salamín ahí así que no hay ninguna herencia genovesa que tenga que ver con con que sea de boca hincha moderado no es tan hincha de boca hay otros que son más de boca pero creo que hay mucho mucho empresario de boca que es raro no porque como que siempre hablan que es un club tan popular hay como cierta culpa de rico que se salda haciendo de boca no sé y después tenemos a la oveja negra la oveja negra tiene que ver con que en su familia Paolo es en cierta manera una oveja negra no porque tenga ningún tipo de conflicto familiar sino porque cortó con una herencia familiar un legado familiar que cumplía su abuelo su padre y su hermano que son todos ingenieros y Paolo Roca no es ingeniero tiene una mega empresa de ingeniería está en el rubro industrial pero no es ingeniero ¿saben qué estudió? ciencias políticas estudió ciencias políticas en la universidad de milán así que cuando a ustedes les digan che ¿estás seguro que vas a estudiar ciencias políticas? sí estoy muy seguro porque además mi familia tiene un negocio millonario y puedo estudiarlo igual que voy a estar bien un saludo a mi amigo el chino que también es politólogo y de vez en cuando charlamos y decimos si habremos estudiado carreras yo he estudiado comunicación habremos estudiado carreras que después no sabemos qué vamos a hacer puede ser pero bueno en el caso de Paolo tenía Tequint y en el medio tenemos al niño que le gusta el arte ¿por qué le gusta el arte? a Paolo es una persona también además de ser un millonario empresario influencer le gusta el arte Paolo a través de Tequint es uno de los grandes promotores de Fundación Proa que es una organización de arte moderno que promueve el arte moderno y Paolo Paolo tuvo un primer matrimonio con una italiana que se llama Beatrice Bergamasco tiene dos hijos toda su familia vive en Italia pero no está blanqueado creo esto pero sí es un pseudo secreto a voces Paolo está en pareja hace muchos años con la presidenta de Fundación Proa y es un gran amante del arte es más se dicen que a veces se lo ha visto por ahí leyendo un librito tomándose un cafecito y disfrutando de unas buenas obritas hay un perfil muy lindo por muy lindo me refiero a muy interesante porque yo soy un nerd en noticias de 2018 que escribieron Alejandro Rebocio y Rodis Recalt sobre Paolo que es súper interesante hey qué pasó te quedaste hasta el final del video se ve que te gustó bueno bien podés entonces suscribirte a este canal haciendo click ahí abajo donde dice suscribirse ya que te gustó porque hay un montón más de contenido hay como 180 videos así que anda suscribite hacerme el favor no seas malo y mira a muchos más videos y podés dejarlos en loop corriendo que las visualizaciones me van a explotar dale dale